Hola amorcitos, ¿cómo están? Espero que estén en grandísima bendición conmigo, me encuentro en estos momentos Hoy vamos a hablar de algunos regalos caros que me han dado mis seguidores, ustedes, muchos de ustedes No tú, no tú, pero otro sí, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quiero agradecerles el apoyo que he recibido La verdad es que vamos muy bien aquí en YouTube, en Instagram y se diga, y pues en Facebook estamos igual Y en mis sitios web, ay Dios mío, chulada, la verdad me siento muy querida y muy apapachada por ustedes Se los agradezco bastantísimo, bastantito, así que besito para ti, que me estés apoyando en todas mis redes sociales Y hoy vamos a hablar de los regalitos caros que he recibido, la verdad es que les quiero decir ya que el primer regalito caro que he recibido Lo he recibido de parte de un chico y fue de 15 mil pesos, bien caro, ¿verdad? Y tú andas pidiéndome foto, foto sexy, me andas pidiendo foto sexy de a gratis Ay no, mi amor, ya me tienen acostumbrada a otras cosas, sorry bebé, sorry Pero así es, este es un regalito que me gustó demasiado, la verdad Y en ese tiempo pues no me estaba yendo tan bien en las redes sociales Pero en Facebook siempre he tenido como un poquito más de seguidores que en YouTube Sí, en Facebook así como más de 200 mil seguidores he tenido en Facebook Y pues sí, recibí ese regalito de 15 mil pesos y estoy muy muy agradecida por eso Me hizo muy feliz en ese entonces, la verdad Y todavía recuerdo su nombre, pero no lo voy a decir en esos momentos Otro regalito caro que he recibido es anillos de oro y pues aretes de oro Que me ha mandado una personita por aquí que no voy a decir su nombre tampoco Pero comienza con J, tú ya sabes quién eres Y pues recientemente me mandó otro anillo de oro Y eso lo aprecio demasiado, demasiado bebé, demasiado Pero los regalos que más, más me encantan son las transferencias bancarias A quien no hay, amores Hipócritas son aquellas personas que digan que no les gusta el dinero A mí sí me gusta el dinero, a mí me gusta bastante La verdad, me encanta el dinero Y son de los regalos que más me encanta recibir Si alguien me dice, ¿sabes qué, Maylis? Voy a hacer un regalo que sea una transferencia bancaria No hay más que decir No se diga más, mi número de cuenta Y esos son los regalos que más me gusta recibir Pero aún así ya saben que aprecio mucho a las personas que me quieran Y a las que pues de igual manera no me han regalado nada Yo los aprecio mucho por el apoyo que he estado recibiendo aquí en las redes sociales Su amor para mí es lo máximo Y espero que siempre estén conmigo Yo siempre estoy con ustedes Y sobre todo si algún día puedo exigiarles algo Me encantaría mandarles algo No sé, obviamente no amor Me gustaría mucho ahorrar para mandarles algo Un regalito pequeño o un regalito gigante Porque no, ¿verdad? Ojalá que sí sigamos creciendo en redes sociales Y pues pronto poder estar regalando también a ustedes muchísimas cosas Así que los amo demasiado a cada uno de ustedes Cuídense mucho a mis amorcitos Bebecitos Mi cabello Los amo Estranjamos Me encantará Mi cabello